2024 ha sido un año muy extraño, y les puedo asegurar que cuando comenzó, nadie esperaba que todos estuviéramos hablando de Concord, por las razones equivocadas. El juego Hero Shooter de Playstation no solo tuvo un mal inicio, tuvo un mal todo. El juego cerró solo dos semanas después de su estreno, todo debido a que a nadie le importó. Y es un gran tema, de hecho para la mayoría hablar del juego parece más interesante que jugarlo, y esto ha dado muchas ideas para la discusión en línea, desde gente que lo transformó en el nuevo meme, hasta gente que asegura que se le mandó un mensaje a Playstation sobre su estrategia de ignorar a los fanáticos. Y en realidad podríamos hacer todo un video donde expliquemos como Concord es la punta del iceberg de mensajes que la gente le está mandando a los grandes publicistas de videojuegos, sobre la forma en como están manejando la industria, y como están generando contenido hueco y sin alma que a nadie le interesa. Hasta podríamos hacer el tema de como todo esto es parte de un problema más grande en el contenido corporativo creativamente anémico al que la gente le está diciendo ya basta. Es un mensaje muy similar a lo que le ha pasado a Disney con sus innumerables fracasos de Star Wars y Marvel, tanto que han tenido que recurrir a la vieja confiable Toy Story. Y hasta podríamos hablar de como todo esto es solo una pizca del problema general que está sufriendo el entretenimiento, con cientos de programas y películas que a nadie le interesan, creando una enorme apatía e indiferencia a los nuevos lanzamientos. Estamos en una situación tan extraña que últimamente parece que lo único bueno por ver en internet es One Piece. Podríamos hablar de todo eso, pero francamente es muy aburrido y controversial, pero de lo que sí podríamos hablar es de como tal vez Concord podría ser salvado. Y no, no hago esto por ser un fanboy de los azules, si llegaste a ver mi contenido anterior sabrás que nunca me interesó Concord. Y tampoco el 99% de los fanáticos de PlayStation. Pero podría existir una simple forma de hacer que el juego sea llamativo y está frente a nuestras narices, y por supuesto frente a las narices de los ejecutivos de Sony. Es más, vamos a darles pistas. ¿Qué les parece esto? Miren señores ejecutivos sin alma, tienen un hero shooter que la gente que lo jugó dice que tiene buen gameplay y extrañamente salió sin glitches. Pero no tienen personajes interesantes en su, ya saben, juego de disparos de héroes. Y también, curiosamente acaban de lanzar un juego que hace cientos de referencias a héroes clásicos de PlayStation y ha sido un éxito. Así que, ¿qué tal si guiño guiño? Miren, ahí está Aloy, y ahí está Nathan Drake, y ahí está ese tipo, guiño guiño, ya saben de lo que hablo, ¿no? Eh, no, no, no señores ejecutivos, no estoy hablando de dinero. No todo en el mundo es dinero. Aunque en este caso, podría darles dinero. Eso si metieran a todos los héroes reconocidos de PlayStation en su juego que nadie quiere jugar. Así es, mi hipótesis del día de hoy, es que Sony puede salvar a Concord cambiándole el nombre a algo así como PlayStation All-Star Battlegrounds, Frontier, Battle Maximus, Ultimate... Ok, no tengo idea cómo se debería de llamar, pero lo que sí sé es que podrían tomar a los héroes de juegos de PlayStation, desde tu Kratos hasta tu Ellie, y ponerlos a luchar entre sí en un formato de jugador contra jugador, o incluso permitirle a la gente utilizar a varios de estos héroes para luchar todos en cooperativo contra diferentes hordas de enemigos de las series de PlayStation. Ya sabes, porque según ciertos jueguitos de principios de año, aparentemente a la gente le gustan los juegos cooperativos. ¿Quién lo diría, no? Entiendo, a estas alturas es mucho trabajo, y según el encargado financiero de Sony, no tienen muchas propiedades intelectuales originales, pero, ¿ignoremos a ese tipo, él solo sabe de números? Bueno, regresemos, y es que, entre más lo pienso más, creo que sería la mejor forma de darle interés al proyecto para que la gente, ya sabes, lo juegue. De hecho, es una idea que llevo ya mucho tiempo en mi cabeza, porque creo que sería muy interesante tener un juego así. Sony ya tiene estos personajes que a la gente le gustan, y ponerlos a luchar entre sí, ignorando toda la lógica detrás de que los humanos derrotan a Kratos, podría darnos un juego que al menos sea divertido y genere entusiasmo. Ya sabes, lo que le faltó a Concord. Veámoslo así, un escenario de una franquicia icónica, un peligro de alguna otra franquicia, amados personajes luchando entre sí, hasta podrían meter equipos de esos héroes laterales que mucha gente soporta, como Atreus, Elena o... bueno, tal vez tú no, pero entienden de lo que hablo. Yo lo habría hecho, si no hubiera perdido mi juventud trabajando en las minas de sal, en lugar de estudiar computación o creación de videojuegos. Oh, pobrecito, déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. O lo habría hecho, si no fuera tan difícil hacer algo ingenioso en Dreams, pero el punto es que de verdad creo que es una buena idea. No es la mejor, tienen muchos detalles que trabajar, pero al menos atraería a la gente. Tal vez no eres fanático de los Heroes Shooter, pero más de alguno le daría la oportunidad si ven a su personaje favorito de PlayStation. Y no hay un gran problema de uso de licencias, porque todo se queda entre familia. Y aún así, siendo una idea muy interesante, no va a pasar. Regresemos a la Tierra, pongamos los pies en la Tierra. Sony no lo va a hacer. Y todo se resume a dinero. Desconocemos cuánto dinero gastó Sony en esta cosa, pero aparte ayudaron a fundar el estudio y después lo compraron. Es decir, se hizo un gasto grande haciendo Concord. Si tan solo hubieran gastado lo mismo en un estudio de mercado, no estarían en esta situación. Pero bueno, lo peor, y que al mismo tiempo es triste, es muy triste, porque después de esto, es altamente probable que Sony solo cierre el estudio y recupere parte del personal para otros proyectos en otros lados, o incluso que el estudio se transforme en un equipo de soporte. Y aunque como dije, es muy triste, también creo que debería de haber alguna sanción para los responsables que durante años produjeron un producto tan exageradamente desconectado de las audiencias. ¿O no, Germen? El punto es que a esas alturas, Concord será un caso de estudio para las escuelas de negocios o para otros publicistas en problemas. Hola Ubisoft. Pero es poco probable que pueda renacer de entre las cenizas. Con tantas opciones de entretenimiento, con tantas horas que se le tiene que dedicar a los juegos como servicio, es muy poco probable que la gente suelte su Fortnite, Warzone u Overwatch para jugar algo así. Aunque, un hombre puede soñar, ¿no? ¡Oh! Un hombre puede soñar. Un hombre puede soñar. ¡Oh! Tal vez podrían poner chicas en bikini disparándose con pistolas de agua a la primera que se le caiga el bikini pierde. Sé por el otro éxito de PlayStation 5 de este año que eso todavía funciona. Pero oye, eso es solo una teoría. Cuéntame la tuya y muchas gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video!